Ética retrospectiva, que es la psicoterapia para la expiación destilada de un curso de milagros. Ya están a la venta en Amazon los libros. Se me ha dado la tarea y en obediencia absoluta pude concluir estos tres libros para que cada uno de ustedes que quieren aprender de la psicoterapia de un curso de milagros tenga esa herramienta fundamental ahora después de 21 años de experiencia. 16, con la psicoterapia. Se me dio la tarea de emprender esta labor, de ponerla en marcha, la psicoterapia de un curso de milagros. Y estoy tan agradecido que visites este canal de Ignacio González Campos, un curso de milagros, y que te pueda facilitar a través de preguntas que me han hecho, todas las cosas que tú quieras entender, comprender del curso, temas tan variados que se pueden lograr resolver a través de la psicoterapia. Pues no hay grado de dificultad en los milagros. Desde Carola, esta hora Venezuela para ti, pues esta invitación a que disfrutes de todo el contenido que tiene este canal de YouTube. Bendigo a YouTube y a todos los que lo fabricaron y les deseo un milagro. Y a cada quien que vea este canal, cuenta con un milagro en nombre de Cristo Jesús, el que más le convenga. Yo estoy de júbilo.